Estamos ya dedicando esfuerzos y hoy en la celebración del Día del Árbol, damos el bandarazo a la Jornada Nacional de Reforestación y vamos a sembrar 180 millones de árboles en todo el territorio nacional con la participación, como ya lo he señalado, del Ejército Mexicano, de voluntarios, de grupos ejidatarios, quienes por cierto se asientan en prácticamente el 50% de nuestras zonas boscosas o en las zonas donde hay bosque. Con toda esta participación vamos a lograr esta meta de sembrar 180 millones de árboles. Pero aquí un dato importante y relevante, no sólo se trata de sembrar cantidad, sino sobre todo de cuidar que lo que sembremos realmente pueda sobrevivir, porque hemos tenido ya episodios o lecciones conocidas de que hemos eventualmente sembrado mucho y poco llega realmente a florecer o a sobrevivir de esa plantación que hacemos. Por eso, la meta que tiene el Gobierno de la República es lograr una sobrevivencia mínima o al menos entre 60 y el 70% de la reforestación que estemos haciendo. Y para ello, aquí quiero compartirles varias acciones que ha instruido al titular de Semarnat, a quienes son parte del equipo de trabajo CONAFOR y a otras áreas del Gobierno de la República, el propio Ejército Mexicano, que ahora también está trabajando, además de los trabajos de reforestación y los otros ya señalados, también en la producción de planta para reforestación. ¿Cuáles son las acciones que ha instruido al Gobierno de la República para que podamos realmente cumplir con esta restauración integral de un millón de hectáreas en todo el territorio nacional? Participar activamente con los gobiernos locales, establecer una mayor capacitación para asegurar una mayor sobrevivencia a la reforestación que estemos haciendo, instalar cinco centros regionales debidamente equipados, debidamente preparados para capacitar y también para apoyar el combate a los incendios que precisamente vienen acabando con nuestras zonas forestales. Y que en estos centros regionales se dé todo el equipamiento, el respaldo aéreo y los servicios de telecomunicaciones que sean necesarios para contar con cinco centros regionales de apoyo real, efectivo y sobre todo eficaz para los trabajos de reforestación y para el combate a los incendios y a la tala clandestina. El Gobierno de la República tiene clara su misión de propiciar para todos los mexicanos mejores condiciones de vida. Para eso estamos trabajando, para eso venimos impulsando distintas acciones y reformas y cambios estructurales que nos permitan mover a México hacia donde debe estar, hacia donde México merece estar, en beneficio de todos los mexicanos. Gracias Chihuahua, gracias a todas y a todos ustedes, mi abrazo fraterno y mi felicitación en este Día del Árbol. Muchas gracias.